¡Vamos, vamos compañeras, lucharemos todas juntas! ¡Vamos, vamos compañeras, lucharemos todas juntas! En la ciudad de la selva, una sola voz se escucha. En la ciudad de la selva, una sola voz se escucha. ¡Vivan, vivan las mujeres luchadoras, lucharemos todas juntas! Eternamente vienes danzando y cantando, eternamente vienes danzando y cantando, Sagrada Madre Tierra, Sagrado Padre Pudo, Viva Viva Nuestra Gente, Luchadoras y Valente. ¡Buenos Y y y y y y y ¡Gracias!